Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país Ocho de la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula Muy buenos días Manuel, buen día Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana este lunes De Yanira, buenos días Buenos días Ciro, buenos días Manuel, vamos con la información Sería un error el día en el que el presidente del INE por una consideración de tipo político Deje de ir a una invitación de cualquier partido Si Morena me quiere invitar, como hace dos años, claro que aceptaría Aseguró por la mañana el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Dijo que entiende que no debe de ser un provocador Porque ya hay muchos que se suben al metro a grabar para hacer puntitos y conseguir una candidatura Yo entiendo que no hay que ser un provocador Ya hay muchos, como acabamos de platicar, en el ambiente Yo lo que digo es, la democracia se fortalece practicándola todos los días Sean o no favorables los tiempos Esa prudencia les puede provocar De repente te levantes un día y tienes una turba tomando a las instituciones democráticas Como pasó hace un año en Estados Unidos con la toma del Capitolio Sería un error el día en que el presidente del INE por una consideración de tipo político Deja de ir o deja de atender la invitación que le haga cualquier partido El error sería dejar de ir a una invitación de esa naturaleza Vamos a tratar de buscar que el diálogo con el gobierno federal se mantenga Siempre y cuando se le dé la seriedad y sea en un ambiente de respeto El sábado en la noche nos avisaron que por cuestión de agenda se cancelaba la reunión de hoy Aseguró por la mañana el diputado del PAN, Santiago Krill De último momento se aplazó otra vez la audiencia de Ricardo Anaya porque el juez tiene COVID La audiencia a la que Anaya estaba obligado a presentarse personalmente en el reclusorio norte Se pospuso para el 14 de febrero México rebasó en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud y el Registro Civil Las 466 mil muertes por coronavirus La Secretaría de Salud registró 131 muertes en 24 horas Con eso el número de personas que han muerto en México desde que comenzó la pandemia Es de 466 mil 315 Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 69 centavos Bueno y de los hechos, Ciro, del asesinato del empresario Federico Mazzoni La semana pasada allá en el municipio de Solidaridad El gerente de este lugar que se llama Club Mamitas Informó la Fiscalía de Quintana Roo que por lo pronto Pues ha detenido a tres personas y ubicado a los cuatro probables asesinos Dice un comunicado de la Fiscalía de Quintana Roo Que del estudio de los actos de investigación hasta la fecha Y del análisis de los videos establecidos Se pudo conocer que fueron cuatro personas las que se presentaron al lugar Preguntaron por el señor Mazzoni Minutos después se acercó el señor Mazzoni Dos de los sujetos lo llevaron hacia el área de los baños de Nuevo Primero de la Vida Utilizaron dos armas de fuego para posteriormente huir del lugar A bordo de una moto acuática A los tres sujetos detenidos Hay tres detenidos que no son los autores materiales Se les pudo vincular con integrantes de nuestra doctora criminal Uno de ellos, Paul N., se le atribuye haber participado Al facilitar la huida a bordo de una de las motos acuáticas Bueno, ese es uno Y los otros dos simplemente detenidos por otras circunstancias Y relacionados con estos hechos Aparentemente dando información relevante Aparentemente información fehaciente De los cuatro asesinos Y les han otorgado criterio de oportunidad Por lo que han declarado Así lo informa la Fiscalía de Quintana Roo Así ya rapidito, un criterio de oportunidad Y bueno, pues están ubicando A los probables asesinos Del señor Mazzoni Pero no los han detenido Solo los identifican Y difunden Hay algunos cartelones Por parte de la Fiscalía del Estado Vamos a pausa Estamos por la mañana Arroba Ciro Gómez Le cuente de Twitter Ciro Gómez Leiva Cuente de Facebook 55-5166-3404 Radio Fórmula en Facebook Radio Guión Bajo Fórmula en Twitter Radio Fórmula.com.mx Nuestro sitio para que nos visite Volvemos Con Ciro Gómez Leiva por la mañana Ocho con nueve El fin de semana El semanario Proceso Publicó y además lo puso Como su nota principal Lo puso en portada Un trabajo donde ponen en duda La honorabilidad de dos colaboradores De este programa De Roberto Gil y de Germán Martínez Quienes colaboran desde hace muchos años Desde cuando menos cuatro años En este programa Y en no sé tú Manuel Seguramente leíste los trabajos Vamos por partes Primero en el de Roberto Gil Que va a estar aquí con nosotros Bueno de hecho ya está llegando aquí Va a estar con nosotros Me llamó la atención Porque parece un recuento De notas ya publicadas Lo es Sí No, no, no No vi la novedad Incluso en el trabajo Nos mencionan Dicen que una de las partes Centrales De lo que está criticando O denunciando Este trabajo de proceso Lo había aclarado aquí Roberto Gil En nuestro programa Lo cual es cierto Entonces a mí me pareció Una recuperación De cosas ya publicadas En lo esencial Me llamó la atención Porque además Proceso lo lleva A la portada Y titula El trabajo Contuvo a corrupción La millonaria fortuna De Gil Suárez Creo que es la hipótesis Que se ha estado manejando Primero que se investiga Segundo que son irregulares Su actividad Después si es legal o no legal Las influencias que tuvo Como funcionario público Varios años Por supuesto Y lo refieren siempre Porque siempre lo refieren Como cuando fue Secretario particular Del presidente de la república Como si eso fuera A continuación directa Hasta su actividad Después de ser funcionario público Ya no lo es Evidentemente es un abogado Tiene su despacho Y siempre tratando de Pues plantear Que hay una irregularidad En los fondos En los recursos De los contratos Que ha podido tener Del dinero que ha podido ganar El propio ex senador Eso por lo que hace A Roberto Gil Y ahora vamos a hablar con él Perdón Pero supuestamente El anexo de Proceso Es un informe detallado De la UIF De cómo se dieron Estos movimientos Pero para llegar a ese dato Y está bien Editorialmente Cómo lo maneja Proceso Se toma la molestia De hacer todo un repaso Efectivamente De lo que periodísticamente Llamamos un refrito Es decir Lo que se ha publicado aquí Lo que se ha publicado aquí Tan se ha publicado Que Roberto Ha venido aquí a este programa A explicar específicamente Cuando lo investigaba Por lo que hace Roberto Gil Por lo que toca Germán Martínez Hay un recuadro Dentro de este trabajo Y dice Un grupo panista Bajo la lucrativa Sombra De Germán Martínez Así es Dice entre otras cosas Que Germán Martínez Cuando dejó de ser Servidor público En el 2009 En el 2009 Formó Una empresa Una empresa De abogados Titulada FGZ Y dice el texto El texto que firma Matiu Torliere FGZ Que Martínez Creó el 5 de junio De 2010 11 meses después De dejar la presencia Del PAN Recibió Por ejemplo 236 depósitos Por 105 millones De pesos Entre mayo De 2011 Y abril De 2012 En operaciones Y lo pone Entre comillas Incongruentes Que generaron Un alerta En el sistema bancario Según La unidad De inteligencia Financiera Y tú si Participas En este trabajo Das tus Explicas Fijas Una posición Y un punto de vista En este trabajo Germán Martínez Gusto en saludarte Buen día Germán Por teléfono hoy Buen día Ciro Manuel Buen día Contuvo a corrupción La millonaria Fortuna Gil Suart Y además Bajo la lucrativa Sombra De Germán Martínez Si solo hace falta Que me Envilguen Que yo Le compré la casa Al hijo De Andrés Manuel López Obrador En Houston Mira no Ciro Yo Si hay una denuncia Anónima En la fiscalía De servidores públicos Una denuncia Cobarde Si yo supiera Quien la presentó Ya lo hubiera Denunciado por falsedad De declaraciones A quien la presentó Es un cuento Una revoltura De hechos Yo estoy colaborando En la fiscalía De servidores públicos No fui servidor público Desde el 2009 Al 2018 Y efectivamente Hay un desglose En la investigación Que se me hace a mí Completamente distinta A todos los que ahí Se inmiscuyen Yo no soy soplón Ni cómplice De nadie Y la WIF Este En esas cantidades Por ejemplo Lo que a mí respecta Confunde Y yo te puedo Llevar los datos Confunde gastos En pesos Con dólares Y por lo que hace A la nota De proceso Pues es una revoltura De datos De fechas Ya digo Que no fui servidor público En casi 10 años De empresas Yo sí Fundé esa empresa Y se liquidó Esa que acabas De mencionar Pero los montos Son extravagantes Insisto Que la WIF Confunde gastos De dólares Con pesos Y la nota Dice ahí Que Martínez Cobró una cantidad Millonaria Al gobierno De Tamaulipas De Cabeza de Vaca Sí Y cita como fuente Al proceso Número 2302 Y yo me tomé Pues La ocupación De ver El proceso 2302 La nota La firma Álvaro Delgado Un periodista Que yo respeto Y dice Que la persona Que recibió Ese dinero Este No soy yo Es otra persona Totalmente diferente ¿Cómo? Yo me comuniqué Molesto Con el director Jorge Carrasco De proceso A quien yo además Le atendí Su llamado Y le di Explicaciones Y esa cantidad De dinero Que recibo Desde el gobierno De Tamaulipas Este Pues yo no la recibí Que son cantidades Millonarias Y Jorge Carrasco Me dijo Cito entre comillas Es evidente El error De atribuirle A usted Responsabilidad En esta operación El director De proceso Desmiente A mí Ya me desmitió A su propio reportero En otras Donde se revuelve Donde se calumnia Donde Se Busca Cisnar Como dice el presidente Y pues Manchar Como La denuncia Anónima De la Que está en la fiscalía Y que yo estoy atendiendo No me escudo en el muero No me escudo en nada Y estoy dispuesto A seguir colaborando A esclarecer Sin Sin mentir Y yo vivo De lo que De rento Rento De una oficina Y vivo De 105 mil pesos Como senador De la república Y tengo mis declaraciones Fiscales Y patrimoniales Al día Y no dejaré De seguir señalando En lo que esté bien El gobierno De López Obrador Y de criticar En lo que a mí me parece mal Soy una persona Decente Y libre Bueno Es evidente El error Que cometimos Te dijo el director De proceso Cito entre comillas El director Jorge Carrasco Es evidente El error De atribuirle a usted Responsabilidad En esa operación De Tamaulipas Por supuesto Yo fue la que le dije Porque le enseñé Las páginas También se las mandé A Manuel Peregrino La Peregrino De De La nota Que está circulando Donde dice Que el proceso 2302 Me dieron a mí Una cantidad Y pues no Se la dieron a otra persona La nota de Álvaro Delgado El primer párrafo Lo dice con toda claridad Oye Pero en la página digital De proceso Yo no veo ninguna corrección No Al menos Hasta hace una hora Que la revisamos No sé si en la última hora Ya lo pusieron En la página digital Lo quitaron Porque yo reclamé Desde el sábado La página digital Lo quitaron Y prometieron aclarar En la impresión En la edición impresa El sábado La empresa es a la que yo me refiero Y que se la mandé a Peregrino Sí, sí, aquí está Tanto la 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 que está en circulación Como la que Circuló Con la nota De Álvaro Delgado Yo insisto Que es un periodista Con el que yo hablo Y yo respeto Y este Y bueno Yo el propio proceso Dijo que Se equivocó conmigo Al menos en eso Pero se equivocó En más cosas Me inmiscuyen Otras empresas Yo no Yo no participé En todas las demás empresas Y yo insisto En que mi patrimonio está Yo doy la cara Se la doy a proceso Se la doy a la autoridad Se la doy a Tiro Gómez Leiva Por la mañana Se la doy La cara A quien quiera Soy un hombre Con vergüenza pública Bueno Nos vemos en la semana Aquí Senador Con mucho gusto Ahí está Gracias Gracias Con la frente en alto Gracias Germán Un abrazo Gracias a Germán Martínez Pues sí Nada más Es puntualizar Lo que dice el senador La página O el número 2302 De la revista Proceso Del 13 de diciembre Del 2020 Dice con claridad En el primer texto Escrito por Álvaro Delgado Bajo investigación De la Fiscalía General De la República Por delincuencia organizada Enriquecimiento Y ilícito Corrupción y fraude El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca Es pródigo Con sus correligionarios hispanistas Dice el texto Le asignó un contrato Por 26 millones 500 mil pesos Sin licitación Y por sólo cuatro meses A su amigo Salvador Vega Casillas El estratega anticorrupción De Felipe Calderón Y en el trabajo Esta semana Ese mismo contrato Dicen que Fue para Germán Martínez Por eso dicen que Y Germán Martínez Nos dice que El director de proceso Jorge Carrasco Jorge Carrasco Le dijo Que era evidente El error que habían cometido Correcto Suponemos Que así lo expresarán El fin de semana En la edición De proceso La verdad es que Bueno Vamos a una pausa Al regresar Ya está aquí con nosotros Vamos a hablar De este tema Con Roberto Roberto Gil Que lo pusieron En la portada De proceso Ahí está En la portada De proceso De la edición Que está circulando 8 con 20 Volvemos Roberto Gil Gusto en saludarte Buenos días Gracias por estar Con nosotros Desde el sábado Le pedimos a Roberto Gil Una opinión Le dijimos que si quería Estar con nosotros El lunes Porque nos llamó La atención Verlo en la portada De proceso Además con proceso Con un título Contufo a corrupción La millonaria fortuna De Roberto Gil Y sobre todo Lo comentamos Manuel Desde el sábado Intercambiamos Mensajes Porque pues Después de leer Este trabajo De Matiu Torliere Pues buena parte De lo publicado En el trabajo Ya se había difundido Roberto Gracias Ciro Gracias Manuel Se había difundido Que dice El propio reportero Que Lo expusiste aquí Lo explicaste aquí Y estábamos viendo Esto fue a mediados Del año pasado Y luego toca Otra parte Que tiene que ver Con Tu vida Personal Tu ex esposa La nueva esposa De Santiago Nieto Nos llamó mucho La atención Ya antes de entrar En detalle ¿Cuál es tu opinión Sobre este trabajo? Roberto Gil Gracias por estar Con nosotros Gracias Ciro De nueva cuenta Yo creo que es Ya la enésima vez Que en el espacio De Ciro Por la mañana Comentamos estos Es la tercera La tercera vez Estas filtraciones Que sistemáticamente Se han venido realizando Desde hace ya Casi dos años Quiero hacer primero Una aclaración No es cierto Que la unidad De inteligencia financiera Me haya denunciado O haya presentado Una querella En mi contra Desde el 2017 Dice Dice que el 2017 Empieza una investigación Yo ya tengo acceso A la carpeta De investigación Que se deriva De una denuncia Anónima Cobarde Denuncia anónima En la que Se afirman Cosas circunstanciales De mi Paso por la política Pero a la que Casualmente Se aporta Mucha información De la unidad De inteligencia Información Que por cierto Es falsa Y la que Estoy desmontando A través de prueba En la carpeta De investigación Pero la gran Coincidencia De todo eso Es que la misma Información Que se publica En distintos Medios de comunicación Desde hace casi Dos años Incluido Proceso El periódico Reforma Hace algunas Semanas Antes el periódico Milenio Algunas columnas Es información Que se siembra La información falsa Sobre montos Millonarios Que no se corresponden Con la realidad Y supuestas Transferencias Que son absolutamente Manipuladas Esa misma Información Coincide Con lo que está En la carpeta De investigación Con la denuncia Anónima Con la denuncia Anónima Y cobarde La calificación Denuncia anónima Y cobarde Porque no se atrevieron A presentar una denuncia Si hubiese evidencia De que he violado La ley Lo que hacen Es una denuncia Anónima Y en esa denuncia Anónima Se aportan Informes Muchos informes De la UIF Voluminosos Informes De la Unidad De Inteligencia Financiera Que por cierto Todos coinciden Con las filtraciones Que se han venido Realizando Por casi Dos años Con lo cual Me lleva a concluir Que en efecto La Unidad De Inteligencia Financiera Por alguna razón De carácter personal Se ha estado utilizando Para lastimar La reputación Mía y de mi familia En este recuento De proceso No solamente Se hacen referencia A mis cargos públicos Y a supuestos Negocios Si no también Ciro Se hacen recuentos De la vida personal Se le inventa Un ex esposo A mi esposa A mi actual esposa Se dice Que estuvo casada Con un hijo De Alfonso Romo Se afirma Que estuvo casada Con un hijo De Alfonso Romo Digo Ni para confirmar Ese dato Se refieren Lo cual no es cierto Lo cual no es cierto Y este Digo Era una cosa Mínima Y hay Hay muchos errores Manipulación Falsedades Pero lo que más Me llama la atención Es que en efecto Coincide con lo que La unidad de inteligencia Financiera Ha filtrado En otros lugares Y ha aportado Como supuesta evidencia En la carpeta De investigación La unidad de inteligencia Financiera De Pablo Gómez De Guillermo Vaz Vaz O de Santiago La de Santiago No hay En la carpeta De investigación De La denuncia anónima No hay ninguna Información De la unidad de inteligencia Financiera De antes De Santiago Nieto Ni hasta ahora Ha llegado ninguna Información De la unidad de inteligencia Financiera De Pablo Gómez Hay al menos Cinco Informes ¿Estás diciendo que Santiago Nieto tienes elementos Para pensar que Santiago Nieto es quien ha filtrado Esta información a los medios De comunicación? No solamente tengo evidencia Contrastando lo que existe En la carpeta De investigación Los informes Y lo que se ha publicado En diversos medios De comunicación Sino revisando varias De las piezas Periodísticas Se cita como fuente De la unidad de inteligencia Financiera Un reportero Que publica Hace algunos meses Una información Dice Cita textualmente A Santiago Nieto En la filtración Dice que Platicó con Santiago Neto Y le confirmó La información Entonces Yo no le voy a dar Más vueltas Algo que Santiago Nieto No tendría que hacer O no debería ser La ley que impide Es información Absolutamente confidencial Si es que las cosas Son así Si es que Santiago Nieto Ha filtrado esta información La información Es reservada Está protegida por ley En primer lugar Segundo La única manera En la que se puede Divulgar esa información Es a través De los procedimientos Penales Es decir A través de las audiencias Públicas Donde el El Ministerio Público Acusa Y la persona señalada Se defiende Frente a un juez Ahí es donde se ventilan Este tipo de informaciones Pero mientras No existe un procedimiento La información Tiene carácter reservado Y yo pongo Otra pregunta Dado el evidente Conflicto de interés Es legal Que se utilice La unidad De inteligencia financiera Para reproducir Una Venganza personal Como relata Te lo pregunto Como relata Yo digo que no Es ilegal ¿Eres abogado? Lo afirmo Como abogado Es ilegal Se está violando La ley Y yo actuaré En consecuencia Porque lo que ya No voy a permitir Voy a promover Las denuncias Correspondientes Contra Santiago Nieto Por la difusión De información Por la falsedad De declaraciones Y también Por utilizar Indevidamente El cargo De la unidad Inteligencia financiera Para una Venganza De carácter personal Que el propio Reportaje De proceso Lo refiere Lo dice Con toda claridad Hay un problema Personal Y ahí están Las múltiples Filtraciones De la unidad Inteligencia financiera ¿Vas a denunciar A Santiago Nieto? Voy a denunciar Penalmente A Santiago Nieto ¿Nos puede repetir? Otra vez Violación del secreto Fiscal financiero Es decir Por divulgar Información Protegida Segundo Por falsear En declaraciones Y tercero Por uso Indebido De atribuciones No puede Estar utilizando Los instrumentos De la unidad Inteligencia financiera Para una Vendeta Absurda Vendeta Personal Y ya Porque durante Mucho tiempo He pecado De prudente En el sentido De contestar Cada una De las afirmaciones Que se publican De estas filtraciones Y no terminan Y no terminan Entre otras razones Porque pues hay un interés Distinto A la aplicación De la ley Cuando hablas Vendeta personal Lo refiere La nota de procesos Tú estuviste Casado Con quien hoy Es esposa De Santiago Nieto ¿Eso te refieres? Es correcto Y hay una declaración Pública De la señora Carla Humphrey En la que dice Que durante el cargo Que yo ostenté Como senador Y antes Como funcionario Del gobierno Federal El gobierno Del presidente Calderón Felipe Calderón Estorbeo Entorpecí Su crecimiento Violencia política Violencia política Entonces Te interpusiste Para que ella Formara Fuera Candidata viable A una posición En el INE Dice la nota De proceso No dice No solamente La nota De proceso Si lo declaró En un programa De televisión Con Carmen Aristegra La cual yo contesté Puntualmente Cuando esa versión Surgió Pero bueno Aquí hay un claro Conflito de interés Y yo lo que digo Como dicen En el pueblo Ya estuvo bueno Yo me estoy defendiendo En la carpeta De investigación En estos enredos Que se hacen En estas notas Sobre todo En la de proceso Se pierde de vista Si yo Que yo dejé De ser funcionario Público Hace cuatro años Y parece que es extraño Este senador Desde que dejé De ser senador Yo pedí licencia En enero A finales de enero Del dos mil dieciocho Y desde entonces Me dedico profesionalmente A ejercer La abogacía Tengo un despacho Le parece muy extraño Al reportero Al medio Y alguna gente Que ha reproducido Este tipo de filtraciones Que alguien se dedique A trabajar Que tenga Asuntos Que litigue Que cobre Yo lo digo Con toda claridad No tengo poder Pero si tengo trabajo Y gano por mi trabajo Y llevo muchos asuntos Y cobro los asuntos Que conduzco Desde mi despacho Esas mezclas De transferencias Y dinero Que profusamente Meten en la nota Pasan de largo Que desde hace cuatro años Yo no ostento Un cargo público No solamente eso No hay una sola Imputación De un acto ilícito Que yo hubiese cometido Como funcionario Del gobierno Federal del presidente Felipe Calderón Las especulaciones Son alrededor De unas cifras Catastróficas Estratosféricas Que ya he aclarado En distintos momentos Y que estoy Entre otros aquí Y que estoy Aclarando Puntualmente Puntualmente En la Fiscalía General De la República En esa denuncia Cobarde En esa denuncia Anónima Y cobarde La que alificas La subraya A ver Tenemos que hacer una pausa Te quedas un momento más Para terminar esta conversación Manuel tiene unas preguntas Ya estuvo Suave Dice Roberto Gil Voy A Presentar Sí, sí, sí Presentar denuncias penales Concretamente En contra de Santiago Nieto 8.35 Hacemos una pausa Y terminamos esta conversación Con Roberto Gil Y hay muchos temas más Poco más adelante Va a estar aquí en el estudio Dante Delgado Sí, sí El día previo Al inicio del periodo Ordinario Sesiones Que es mañana Ya mañana Mañana 1 de febrero Vamos a pausa Y regresamos Estamos por la mañana Arroba Ciro Gómez L. Conta de Twitter Ciro Gómez L. Conta de Facebook 5551-66-3404 Radio Fórmula En Facebook Radio Guión Bajo Fórmula En Twitter Radio Fórmula Punto Com Punto MX Nuestro sitio Para que nos visite Volvemos 8.39 por la mañana Esta es la información Ya estuvo bueno Voy a denunciar penalmente A Santiago Nieto Por divulgar información Protegida Y el uso indebido De atribuciones Por una absurda Vendeta personal Aseguró por la mañana Roberto Gil Dijo que él Se está defendiendo Con la carpeta De investigación Por la denuncia Anónima cobarde Que hicieron en su contra Y que hay un claro Conflicto de interés El director de proceso Jorge Carrasco Me dijo que era evidente Que no se me puede atribuir La responsabilidad De la operación Con el gobierno De Tamaulipas Prometió aclarar La nota En la edición Del próximo fin de semana Aseguró por la mañana El senador Germán Martínez Sobre la nota de proceso Donde informan Que el senador Recibió millones Del gobierno De Tamaulipas Y transferencias millonarias A través de otras empresas El senador Martínez Dijo que seguirá Dando la cara Porque es un hombre Con vergüenza pública Sería un error En que el presidente Del INE Por una consideración De tipo político Deje de ir A una invitación De cualquier partido Si Morena Me quiere invitar Como hace dos años Claro que aceptaría Aseguró por la mañana El presidente del INE Lorenzo Córdoba Dijo que entiende Que no debe ser Un provocador Porque ya hay muchos Que se suben al metro A grabar para hacer puntitos Y conseguir una candidatura Yo entiendo Que no hay que ser Un provocador Ya hay muchos Como acabamos de platicar En el ambiente Yo lo que digo es La democracia Se fortalece Practicándola todos los días Que sean o no Favorables los tiempos Esa prudencia Les puede provocar De repente Te levantes un día Y tienes una turba Tomando A las instituciones democráticas Como pasó hace un año En Estados Unidos Con la toma del Capitolio Sería un error El bien que el presidente Del INE Por una consideración De tipo político Deja de ir O deja de atender La invitación Que le haga cualquier partido El error sería Dejar de ir A una invitación De esa naturaleza Vamos a tratar De buscar Que el diálogo Con el gobierno federal Se mantenga Siempre y cuando Se le dé la seriedad Y sea en un ambiente De respeto El sábado en la noche Nos avisaron Que por cuestión de agenda Se cancelaba La reunión de hoy Aseguró por la mañana El diputado del PAN Santiago Krill De último momento Se aplazó otra vez La audiencia De Ricardo Anaya Porque el juez Tiene COVID La audiencia A la que Anaya Estaba obligado A presentarse Personalmente En el reclusorio norte Se pospuso Para el 14 de febrero Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza En 20 pesos Con 68 centavos Pues muchas gracias Por la información Roberto Por esta nota Que nos acabas De dar De que vas A presentar A promover Como dicen ustedes Una denuncia penal Contra Santiago Nieto Por un manejo Indebido De la información Por una serie De elementos Que acabas De describir Nos interesaba mucho Escuchar tu punto de vista Tanto el tuyo Como Germán Martínez Porque Pues participan Son parte De este programa Cuando menos Desde el 2018 Desde la campaña Del 2018 Y nos interesaba mucho Escuchar tu punto de vista Sobre el trabajo Que publicó Como portada Proceso Este fin de semana Manuel Eso como Creo que como Primera hipótesis Una especie Como si entiendo bien Pues de andanada De Santiago Nieto Castillo En contra tuya Todas estas publicaciones Que tú le ves fin O por lo pronto Una continuación Al demandarlo a él ¿Qué ves Detrás de la publicación? Al final mencionan Algo que tiene que ver Que me parece raro Sobre el asunto De la familia Jenkins Y este asunto De la Universidad De las Américas de Puebla Que particularmente En este espacio Tocamos muy poco Porque es muy enredado Explicar Cómo se demandan unos a otros Es bien difícil Entenderlo Entonces el problema Inicial Esa universidad Está parada Porque hay una disputa Por el dinero De la familia Jenkins ¿Pero qué tiene esto Que ver en eso? Misma edición Mismo periodista Misma nota Misma nota Trae a colación Una insinuación En el sentido De que Coordino Una estrategia Para Para quedarte tú Con ese dinero Para que un grupo De personas Se apropien Del patrimonio De la Fundación Jenkins Un asunto Un asunto Un asunto que es muy complicado De la familia Jenkins Administrativos No los presenté yo Vienen de hace 10 años Por malos manejos En la fundación Un pleito Entre familia Que se disputa En un patrimonio Que algunos creen Que es una herencia No es una herencia Es una institución De instancia privada Que está regulada Por la ley Es como si ahorita Nos amaneciéramos Con la noticia Ciro Manuel Que la Cruz Roja Mexicana Está ya En A nombre De dos abogados En Panamá Con todos sus bienes Con todos los donativos Con todos los activos No se puede Literalmente Llevarse unos activos Unos bienes De una fundación Que está Determinada por ley A un país extranjero Y mucho menos Dejar de pagar Los impuestos Porque el SAT En el caso De la fundación Mary Street Jenkins Determinó Con un crédito fiscal Firme Que se había Hecho una simulación Para sacar el dinero De el Estado de Puebla Y de el país A un paraíso fiscal En lugar de que Se utilicen Los recursos El dinero Los fondos Para la educación Para la cultura Para la asistencia social Hoy ese dinero Está en manos De particulares Para comprar Casas en el extranjero Y yates lujosos Ese es el debate Jurídico Que está detrás De ese tema Yo conservé Una pieza De la comunicación Que recibí El señor Virgilio Rincón Me llama mucho La atención Que ahora se genere Esta insinuación De que hay toda Una estrategia De coordinación Entre abogados Políticos Y autoridades Para desfalcar Una fundación Que ya fue desfalcada Por la familia Y lo único Y lo único que quedaría Es que los jueces Determinen Quien tiene la razón En esta disputa Un conflicto Insisto Que empezó Entre miembros De la familia En un patronato Por la indebida Conducción Del patrimonio Se ha encontrado De evidencia De evidencia Que se ha hecho También pública Que por ejemplo La universidad De las américas Fue utilizada Para esquemas De lavado De dinero A través De empresas Fantasmas Se sacaba Dinero De la fundación Y de la universidad A empresas Que los socios Eran autoridades De la universidad Y abogados Que participaban En este tipo De esquemas Fraudulentos Entonces Me llama la atención Y no es Yo creo que Las coincidencias No existen Pero que raro Que en la primera Plana En la portada De la revista Proceso Venga este refrito Este Esta Así lo calificas Refrito Es un refrito Es más Es una novela Sin pies ni cabeza O sea Ni siquiera Hay la posibilidad De que Proceso Sostenga Ni las fechas Se habla Desde Se habla De mi Desde cuando Tenía 23 años En el 2006 Y se pasa De largo Cosas como El ejercicio Pero si es que Es una casualidad Que este refrito Me llama la atención Que la siguiente nota Es esta insinuación En el sentido De que hay Una 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 intención Personal O de O de grupo De apropiarnos Del patrimonio De la fundación Ese patrimonio No debe estar En el país En un país Extranjero No debe estar En un Paraíso fiscal Ese patrimonio Debe estar sujeto A las leyes mexicanas Como determinó El fundador En su origen Es una institución De asistencia privada Tiene una legislación Específica Entonces Entonces A mi me sorprende Que ahora Me quieran Atribuir Este tipo De cosas Cuando Fui Formalmente Requerido Me habló El abogado Para pedirme Una intervención En una mediación Formal Para resolver El conflicto Entre las partes Que participan En este Larguísimo Conflicto Traje la pieza De esa parte De la llamada Para sostener Mi dicho Es absolutamente Inconsistente Que en una publicación Que refiere Como fuente La propia familia Yenkins Pueda yo probar En este momento Que la misma familia Yenkins Me había pedido A través del abogado Defensor Una mediación Formal En este conflicto Y es que es esto Si lo creo Que podemos escuchar Esta parte Del audio De que nos permite Roberto Tener una conversación Donde aparece El abogado Virgilio Rincón Es una de las voces De la familia Yenkins El ministro En retiro José Ramón Cosío Como parte También De la representación De la familia Yenkins Donde te dicen Dos cosas Que me llaman Atención Uno Eres un gran abogado Por eso te buscamos Y dos La familia Yenkins Me pidió Que solo a ti Te buscara Y solo a ti Teríamos esta representación Vamos a escucharla Es el Señor Virgilio Rincón Creo que vamos a poder Resolver De fondo Y creo que Si nos vamos a poder Resolver Porque estoy Escuchando Una voz Muy calificada Roberto La verdad Es que Mi respeto Y la admiración Porque básicamente Tocaste los puntos Neurales Finalmente Reiteraste Que la familia Yenkins Pues el simple hecho De que me hayan Autorizado A mí De hecho Lo hablaron Con el doctor Cosío Autorizándome Para participar Pues están dando La única Representación Que han dado Desde el inicio Del conflicto Al día de hoy Para tratar De solucionar Esto Roberto Yenkins Y la familia Dijeron algo Que te lo quiero Transmitir Tal cual Me lo dijeron Si estas Plásticas No son con Roberto Bueno es una parte Una parte De esa conversación Creo que es la parte Al contrario Hace algunos años Años ya Emití una opinión Jurídica Legal Sobre la situación Del caso Y me di cuenta Que este asunto Tiene enormes aristas Procedimientos Viejísimos Y demás Una situación Verdaderamente Enredada Desde el punto De vista jurídico Y bueno De un momento A otro Recibo esta Llamada telefónica Donde En un esquema De mediación Formal La familia A través de su abogado Me pide una intervención ¿De cuándo es esta llamada? Esta debe ser De hace más o menos Tres semanas A lo mucho Tres semanas A lo mucho Tres semanas No tengo la fecha exacta Pero fue En las En las fiestas Este Decembrinas Porque Por ahí incluso Hace un mes Más o menos Y por ahí Porque por ahí Incluso hay Este Un grito de uno de mis hijos Que estaba ahí alrededor Jugando Pero bueno Yo también quiero atajar De una vez por todas Esa insinuación Que se hace En el proceso En el marco de este Champurrado De información No hay ninguna Coordinación Confabulación Complot Entre políticos Abogados Y autoridades Del estado De pueblos federales Para Un supuesto Desfalco De una fundación Esa fundación Ya fue Básicamente Vaciada Están paraísos Fiscales Paraísos En otros países Están Los bienes Radicados En otras jurisdicciones Y lo único Que creo Que está tratando De hacer La familia Jenkins Con este tipo De filtraciones Es crear La percepción De que Le están Tratando De quitar Lo que ellos Intencionalmente A través de simulación De actos Se llevaron Por un lado La familia Jenkins Por el otro Santiago Nieto Dos temas Distintos No necesariamente Voy a decirte Por qué El presidente De la república Cuando le preguntan Sobre El caso De la Jenkins Ordena Una investigación Al titular De la unidad Inteligencia Financiera Cuando presentó Esa investigación El titular De la unidad Inteligencia Financiera Nunca Es decir Por qué Pasan las cosas Pues no sé Pero bueno Yo lo único Que quiero Aprovechar En este espacio Ciro Y como siempre Agradecerte La consideración Que tienes A mi persona Es aclarar Dos temas Que están En una misma edición De un mismo medio Y que además En la portada Y que además Lo firma El mismo periodista Este Y por cierto A mí me mandaron Un correo A institución A uno de los Correos institucionales Del despacho Pues no Porque se lo mandaron A una persona Que ya ni trabaja En el despacho Este no me lo mandaron A mí Pero bueno Dicen que hubo Me buscaron No es tan difícil Hacer contacto contigo Pues no Vigo hasta por Twitter No Pues uno supondría Pero bueno Pude haberle aclarado Proceso estas cosas Pero no tengo Claro que Que la intención Era esa Insisto Cuando leí Los reportajes De verdad Ya me causó Risa De tantas cosas Que se han dicho Pero bueno Ya Gracias Es cuanto Mi querido Ciro Gracias Nos vemos pronto Hablando de otros temas Así será Así será Gracias Ahora si la colaboración Semanal Que tanto extraño Muy bien Ya no Espero que no me vayan A dejar de invitar No 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 hombre No 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 Al contrario Muchas gracias Gracias por estar Esta mañana Con nosotros Robert Ciro Gracias Vamos a pausa Vamos a pausa Estamos por la mañana Arroba Ciro Gómez Le cuenta de Twitter Ciro Gómez Le lleva cuenta de Facebook 5551663404 Radio Fórmula en Facebook Radio guión Bajo Fórmula en Twitter Radioformula.com.mx Nuestro sitio Para que nos visiten Hace una convocatoria La Secretaría de Relaciones Exteriores Invita Para un mensaje inicial Sobre el lanzamiento Del plan de acción De entendimiento Bicentenario Encabezado por el canciller Marcelo Ebrard La verdad es que no se explica Que es el evento Pero se está esperando Ciro que se hablen Y se den detalles De cómo será esta relación Pues entre los dos países Por lo menos México Y Estados Unidos Para todas esas investigaciones De las que ya dabas cuenta La semana pasada Que supuestamente Va a haber de parte De autoridades De los Estados Unidos Y de Canadá Pues en las alteraciones Al orden en Quintana Roo Notables Alteraciones al orden Pero también Algo que adelantó El canciller El fin de semana A los senadores De Morena Que más o menos Unos 25 23 Y tantos elementos Mexicanos De inteligencia Van a estar participando En Estados Unidos Como elementos destacados En el tema Del tráfico Ilegal de armas Entonces Ese puede ser El planteamiento Ciro De lo que será Este entendimiento Bicentenario Encabezado pues A partir de las once y media Por el canciller Marcelo Ebrard Así que estaremos Atentos para Este asunto De este evento Incluso ayer El embajador Quien Salazar Difundió una declaración Donde decía Pues en respeto A la soberanía de México Los elementos Que vengan a trabajar Que seguramente Ya están trabajando En México Que están destacados acá De la DEA Del FBI De quien sea Pues entonces Lo harán Con respeto Pues a La soberanía mexicana Ciro No más faltaba No más faltaba Bueno Pausa Regresamos Sí ¿No? Sí Regresamos Estamos por la mañana Hacemos un corte Y volvemos 9 con 9 Sofía Ciro El presidente Allá en Palacio Nacional Sin que nadie le preguntara Mientras estaba hablando Sobre como los grandes empresarios Ya pagan impuestos en el país Y las cosas ya han cambiado El presidente Abordó El tema relacionado Con su hijo Dice el presidente Ahora está cambiando Están cambiando las cosas Y por eso son muy fuertes Los ataques Y se desesperan Dice el presidente Este fin de semana Salió el escándalo De que un hijo mío José Ramón Ya grande De 40 años Casado Vivía en una residencia En Houston Queriendo equiparar Esto para decir Que somos iguales Para decir que somos iguales A los anteriores Dice el presidente Y pues Sin que nadie le preguntara Explicó De que se trata esto O dio una Pues una Justificación Él explicó la nota Y hizo este Este comentario En este gobierno No tienen Influencia Mis hijos No se le da Contrato A ningún Recomendado En el asunto Del matrimonio Pues ahí Está Complicado Meterse Ellos se casaron Y al parecer La señora Tiene dinero Pero No tiene nada Que ver Con el gobierno Ni un contrato Ni una Recomendación No somos Iguales Que momento Político Y que momento En general Estamos viviendo Dante Delgado Coordinador Nacional De Movimiento Ciudadano Senador Y muchas cosas Más Gusto en tenerte Hoy aquí Con nosotros Un día antes Del inicio Del periodo Ordinario De sesiones Que momento Estamos viviendo Dante Así es En primer lugar Ciro Gracias Por esta oportunidad De estar En contacto Con un auditorio Tan amplio Que reconoce La capacidad De información Con veracidad Muchas gracias ¿Cómo ves La situación? Bueno La veo La veo La nacional Antes de entrar En el detalle Lo que está pasando En tu estado La veo complicada Por una sola razón Porque El presidente De la república Utiliza Las mañaneras Para hablar De temas Muchas veces Insubstanciales Y no Profundiza En los Verdaderos Temas Que preocupan A la sociedad En su conjunto Iniciando Por la seguridad Pública Por la paz Social Adicionalmente A ello La activación Económica Creo Creo que Innecesariamente Entra en conflicto Con todos Los sectores Descalifica A todos Los que No le dan Una aprobación Como Él la pide A ciegas Y en ese sentido Veo Que no Se sientan Las bases De entendimiento Que permitan La construcción De un proyecto En el que Todos los sectores Puedan empujar En la misma dirección Al país Creo Que el presidente Que lo puede hacer Solo Con sus leales Y Además Lamentablemente Lastima Posibilidades de diálogo Ahora mismo El secretario De gobernación Difiere Un Un diálogo Que fue solicitado Por cierto Por acción nacional Para mí Inexplicablemente Y que evidencia Que no tienen interés De hablar Con los que no piensan Como ellos Bueno Y no pierde Oportunidad También el presidente Cada vez que sale El tema De respaldar Al gobernador De Veracruz A Cuitláhuac García No pierde La semana pasada Lo volvió a hacer Hace dos semanas Todo esto Por el Se ha hablado mucho Del encarcelamiento De una persona Muy cercana A ti Conocida Desde hace mucho tiempo José Manuel Del Río Virgen Detenido ¿Qué fue el 22? El día 22 de diciembre 22 de diciembre Con unas acusaciones Que hoy Perdón Falsas Que hoy Inexistentes Falsas Inexistentes Pero hoy Cumple Un mes Y una semana De estar En la cárcel Y va a estar Al menos Porque la audiencia Constitucional En el juez De amparo Será el 21 De febrero Precisamente Ese es el atropello De la ley El abuso De poder Permite Lamentablemente Eso Y en La fiscalía General Deberían De ser Autónomas Sin embargo ¿Qué tragedia Ha tenido Veracruz? Que el primer Fiscal Que tenía Que durar Ocho años De acuerdo A la ley No tan solo Es defenestrado Y obligado A renunciar Jorge Winkler No, primero Fue bravo Al primero, claro Bravo Y no tan solo Fue obligado A renunciar Sino fue defenestrado E incluso detenido Sí, sí El siguiente fiscal Supuestamente Autónoma Winkler No tan solo Fue defenestrado Sino retirado Del cargo Y anda prófugo Sí Y la actual Fiscalía General del Estado En manos De una señora Va a correr La misma suerte Porque No quieren Tener independencia Porque están Subordinados Al poder Ejecutivo Y en el caso De Veracruz No nada más Al poder Ejecutivo La fiscalía También El poder Judicial Del Estado Con jueces De consigna Y además Lo trágico Es que también El poder Legislativo Recordemos Que aprobaron La ley De ultrajes El delito De ultrajes A la autoridad En el poder Legislativo Precisamente Hace semanas Dijo el gobernador Que la iban A replantear Y a retirar Pero más que retirarla Ya fue un mandato Una recomendación De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Hay precedente En la corte De su Inconstitucionalidad Y precisamente Por ello Consideré conveniente Hacer la investigación Suficiente Para que hubiera Desaparición De poderes En Veracruz Un gobernador Incompetente Una fiscalía No autónoma Un poder judicial Subordinado Y una legislatura Abyecta Pues generan Las condiciones Correctas Para que haya Desaparición De poderes Pero ahí sigue Ahí está un gobernador Respaldado Por la autoridad Una fiscalía Haciendo Su trabajo Atrocidad y media Por cierto Un legislativo De lo más Tranquilo Pues se pide La desaparición De poderes Pero ellos Inician esta semana Inician este lunes Tranquilos Y haciendo su trabajo Si me permites El día siguiente De la De la detención Arbitraria Por interpósita El señor del río Virgen Si Del río Virgen Que está acumulada Otros casos Que estamos documentando Tuve oportunidad A petición De él De hablar Con el secretario De gobernación Porque yo distingo Muy bien Los ejercicios Políticos De los ejercicios Judiciales Una vez Que inician Un procedimiento Judicial Es opinión Del de la voz Que el ejercicio De solución Tiene que ser Directamente En un Poder Judicial Federal En el que Yo sí creo Que ha dado Muestras Frente al Ejecutivo Federal Cuando da Resoluciones En contra Que ha dado Demostraciones También en contra Del poder Legislativo Cuando se aprueban Leyes Inconstitucionales Y que garantiza Los derechos De los ciudadanos Por eso Dante Delgado Sí cree En la independencia Y autonomía Del poder Judicial Federal Y por eso He luchado Lucho y lucharé Para que haya Esta independencia En medio De todo esto El procedimiento De comunicación Política Del secretario De gobernación Me dice Oiga Dante Mire Lleven ustedes Una relación Más tranquila Con el gobernador Debe comprenderme Dijo Que no podrá Haber Desaparición De poderes En Veracruz Eso te dijo El secretario El día 23 De diciembre Y yo le dije Señor secretario Debe usted Tomar en cuenta Que gobernadores Tan menores Como el de Veracruz No pueden Impedir Que la secretaria A su cargo Establezca relaciones De entendimiento Con fuerzas De oposición Cuando está Violentando El estado De derecho Yo lo que le pido A usted Es que se cumpla El estado De derecho Y en Veracruz Nos está aplicando Y le dije De continuar así Las fisuras Que tiene este gobierno En la parte final De su ejercicio Le generarán a usted Como secretario De gobernación Muchos problemas Y terminó la reunión No Fue telefónica Fue telefónica A las 7 Terminó la mañana De la conversación Y precisamente Por ello Nosotros Instalamos la comisión En el entendido Esta comisión Especial Para investigar Abusos de autoridad En Veracruz Así es La instalamos En una armonía Con todas las fuerzas Políticas Representadas En el órgano De edición Política Del Senado De la República Como se han instalado Más de 150 comisiones Como lo permite La ley Y nos da las facultades Para ello Y empezamos A recibir casos Y ya llevamos 90 90 casos De abusos De autoridad En contra Nada más Para poner Un ejemplo En contra De la que fue Presidenta Del Instituto Veracruzano De acceso A la información A ver Permíteme Porque tenemos Que hacer un corte Nos quedamos 90 casos Esto desde Finales de diciembre A la fecha Así es 90 casos Denunciados De abuso De autoridad En Veracruz Hacemos una pausa Y seguimos Conversando Con el coordinador Nacional De Movimiento Ciudadano Senador Dante Delgado Volvemos Continuamos Con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 9.24 Seguimos Conversando Con el coordinador Nacional De Movimiento Ciudadano Con el senador Dante Delgado Sobre Este caso La detención Hace más de un mes De José Manuel Del Río Virgen Que era funcionario En el senado Persona muy cercana Políticamente A Dante Delgado Dice Dante Detenido Injustamente Lleva más de un mes En la cárcel Parte 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 Por esa Acción En el senado Crearon una comisión Especial Para investigar Abuso de autoridad En Veracruz Donde fue detenido Y donde se encuentra Y nos decías Y nos decías Que en este lapso Menos de 40 días Han recibido 90 Se recibieron 90 Denuncias de abuso De autoridad En Veracruz Pero además Le pedimos A nuestra representación En el Congreso Del Estado Que le solicitara A Fiscalía General Del Estado Cuántos Detenidos Se encuentran Por el delito De ultrajes A la autoridad Y son 1033 casos Hoy hay 1033 Personas En las cárceles Por ultrajes A la autoridad Por ese delito Profundamente Inconstitucional Inconstitucional Peor Que los peores delitos Como disolución social Porque el delito De disolución social Era contra el Estado Y tenían que aportarse Pruebas Aquí Basta Que diga Un servidor público Que fue agraviado Para que lo detengan Sin derecho a libertad Precisamente Es ahí Donde yo cuestiono La autenticidad Del discurso De Andrés Manuel Un hombre Que ustedes recuerdan Hizo manifestaciones Se trasladaba Por las carreteras Fue apoyado Incluso por nosotros En varias ocasiones Contigo Y hay un antecedente Esta ley O esta reforma De este artículo De ultrajes Y precisamente En el Estado Del secretario De gobernación Siendo gobernador Adán Augusto Yo le recuerdo A quien conduce Este noticiero A Ciro Gómez Y a Manuel Que por favor recuerden La ley Garrote La promovió Adán Augusto Para reprimir Cualquier manifestación Y bloqueo de carreteras No entró en aplicación No, pero Pero hace dos años Y que además La Suprema Corte La declaró Recientemente Inconstitucional Pero van de la mano Que ellos Hablamos con ellos Y obviamente No decían que era Para reprimir Era para ordenar Era para marcar libros Por favor Pero no No aplicó No aplicó Cuando hay También hay que decirlo No aplicó Sí, bueno No aplicó Pero lo importante Es la intención Salió de su escritorio Y con su firma Entonces Yo sí creo Que no es No son hechos aislados Van en la misma dirección Y yo le pido A la gente Que lo reflexione Es mi obligación Reflexionarlo Entonces Un secretario Que habla suave Pero que asiste A eventos públicos Como la reciente reunión Del grupo parlamentario De Morena No como secretario De gobernación Sino como lo que le falta A Morena Como el presidente Nacional de Morena Es decir Está renunciando A la potencia Él fue como secretario De gobernación Bueno, sí No fue como presidente Porque en este momento Tiene el nombramiento Que le dio al presidente Pero su desempeño No fue como secretario De gobernación Porque no fue a decir ahí Que se respetara El Estado de Derecho Fue a pedir Lo que habían ofrecido Un grupo de senadores Que haya lealtad A la Cuatro Transformación Que haya lealtad Al presidente De la república Y que se violente El Estado de Derecho Eso fue lo que fue a pedir No, él nunca habló Perdón Pero él nunca dijo Que se violente el Estado No lo dijo Por favor Esa es una interpretación Es una interpretación tuya Es el claro mensaje Al decir Que no van a estar Confrontando A elementos Impresentables Surgidos de su partido ¿Cómo? Como Cuitlau Especialmente fue a celebrar Que no continúen los trabajos La comisión especial Para investigar estos delitos Una comisión creada en diciembre Bueno, por eso A la cual tú renuncias en enero No por eso Pero renuncié precisamente ¿Qué caso tiene? Que llevemos adelante trabajos Si exante El secretario de gobernación Te dice Que no va a haber Desaparición de poderes Y después Treinta integrantes Del Senado Dicen que van a proteger Al gobernador de Veracruz Aún cuando tenga violaciones A la legislación Que no Aún cuando no haya violaciones No lo expresaron así Perdón No, nada más dijeron Que eran solidarios Con la transformación Y con el presidente De la república Y el presidente De la república Quiero recordarle Al auditorio Le dio Un manto de protección Hablando bien Y diciendo que no lo creía Capaz De lo que sí es capaz En más de una ocasión Pero lo ha dicho Entonces yo lo que le pido Al auditorio Es que vayamos Articulando toda la información Por eso lo he dicho antes Y lo quiero repetir En este programa Yo sí conozco Al presidente Andrés Manuel López Obrador Pero además Trabajaste con él Participaste con él En los momentos más duros Más duros de él Pero además Pero eso se lo olvida También Andrés Porque para él Lo importante Es el último evento Si alguna persona Ha estado 10 veces Con él Pero en el último evento No está En ese momento Sale de su esfera Y si hay personas Que no han estado Con él 10 veces Pero en el evento Que le interese Están con él A partir de ese momento Son santificados Pero fuera de ello Y es muy importante Que se refleje aquí Frente al auditorio El secretario de Gobernación Asistió a la reunión plenaria Para respaldar Para respaldar A un gobernador Impresentable Que violenta La ley Y fue como dirigente Político De Morena El que le hace falta Al presidente No fue solo eso Y no fue como dirigente Político Bueno Fue hablar de varios temas Y fue como secretario De Gobernación Entiendo tu interpretación Es que no hay otra Es tu interpretación Es tu interpretación Es tu interpretación Pero yo le pido Al auditorio Que vea que son Eventos Que se concatenan Es como una cadena Precisamente por eso Muchos podían No entender ¿Por qué renunciar antes? Pues qué caso tiene Que estemos perdiendo El tiempo Dentro del Senado Cuando podemos Trabajar fuera del Senado Qué caso tiene Que discutamos Con 61 senadores De Morena Cuando podemos Acordar y trabajar Con los diferentes sectores De la sociedad veracruzana Para exigir Que haya justicia Y en ese sentido Vamos a trabajar Y lo sabe Andrés Manuel No vamos a permitir Que él se convierta En un presidente represor Porque lo que está haciendo Al darle manto de protección A impresentables A personas impreparadas A quienes vulneran El Estado de Derecho Es actuar En un gobierno autoritario Y represor No vamos a permitir Que el presidente Se convierta en un represor Dante Delgado Esta mañana No en el Senado señor Pero entonces ¿Sí en dónde? ¿Sí afuera y sí cómo? Claro Afuera y con la sociedad Y esta misma semana Vamos a trabajar En esa dirección Porque Los que No entienden El ejercicio De la política Creen que solamente Debe ser a través De los partidos O que únicamente Debe ser en los órganos Institucionales A la sociedad También hay que darle su lugar Y Movimiento Ciudadano Creen la participación ¿Y cómo van a ir en este caso Con la sociedad? Vamos a alentarla Vamos a hacerlo Si me habrás oportunidad La próxima semana Ya les presento Lo he hecho No lo he dicho Aquí estamos Porque el problema De este país Es que Andrés declara Todos los días Y su desesperación Y su coraje Que se le advierte En las mañaneras Es por la incapacidad De dar resultados Y él lo sabe ¿Tú le adviertas? ¿Hable mucho? ¿Adviertes desesperación Y coraje En sus palabras? Claro, claro Todos los días Arremete contra el que se deja Y todos los días Él sabe Que está lejos De estar Cumpliendo Los alcances De lo que él pensaba Que podía ser como presidente Le ha quedado Muy grande El ejercicio del cargo Y precisamente por ello Solamente habla De las mismas obras De siempre Ahora mismo Dice que va a recorrer El país Para explicar Unas reformas Que si Los partidos tradicionales Son consecuentes De ninguna manera Pueden permitir Que se aprueben Entre ellos Movimiento Ciudadano Nosotros Somos una fuerza Que será la opción Electoral del país Que habrá de ganar La presidencia De la república En 2024 Pero por lo pronto Es un no claro Al proyecto De la reforma eléctrica Como se encuentra Como se encuentra Nosotros tenemos Un proyecto En donde el litio Debe ser patrimonio Del país Pero no acciones regresivas Yo invito al presidente Que tenga visión De futuro Y de grandeza Él quiere justificar Su incapacidad Para frenar Los precios En las energías Echándole la culpa A otros Porque es su especialidad No asumir La responsabilidad Que le corresponde Como presidente Hablamos la próxima semana Sobre este convocatoria Y participación De la sociedad De la sociedad En cuando menos En el caso De Veracruz Contra el autoritarismo No será punto de partida Es punto de partida Lo que dices Para evitar Me quedo con esa frase Que el presidente Se convierta En un presidente represor Así es Y que tenga como instrumento De operación política A su nuevo dirigente De Morena Que es el secretario Gobernación Interpretación tuya Hablamos la próxima semana Te buscamos La próxima semana Gracias Delgado Suerte mañana En el Senado Va a estar bueno El Senado Mañana Mañana y todos los días Porque ahí vamos a seguir Librando la batalla Ahí estaremos Pero también En la calle También con los Veracruz También con la justicia A favor de la justicia Gracias Dante Delgado Vamos a pausa Vamos a pausa Y regresamos Estamos por la mañana Arroba Ciro Gómez Leiva cuenta de Twitter Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook 55 51 66 34 04 Radio Fórmula en Facebook Radio guión bajo Fórmula en Twitter Radioformula punto com punto MX Nuestro sitio para que nos visite No le cambie Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 9 39 por la mañana Esta es la información Ya estuvo bueno Voy a denunciar penalmente A Santiago Nieto Por divulgar información protegida Y el uso indebido De atribuciones Por una absurda vendetta personal Aseguró por la mañana Roberto Gil Dijo que la publicación De la portada proceso Sobre él es un refrito Y que quiere atajar De una vez por todas Esa información champurrada Yo ya tengo acceso A la carpeta de investigación Que se deriva De una denuncia anónima Cobarde Denuncia anónima Es legal Que se utilice La unidad de inteligencia financiera Para reproducir Una venta Una venganza personal Como relata Te lo pregunto Como relata Yo digo que no Es ilegal Voy a promover Las denuncias Correspondientes Contra Santiago Nieto Por la difusión De información Por la falsedad De declaraciones Y también Por utilizar indebidamente El cargo de Unidad de inteligencia financiera Aquí hay un claro Conflito de interés Y yo lo que digo Como dicen en el pueblo Ya estuvo bueno El director de proceso Jorge Carrasco Me dijo que era evidente Que no se me puede Atribuir la responsabilidad De la operación Con el gobierno De Tamaulipas Prometió aclarar La información En la edición Del próximo fin de semana Aseguró por la mañana El senador Germán Martínez Sobre la nota De proceso Donde afirman Que el senador Recibió millones Del gobierno De Tamaulipas Y transferencias Millonarias A través de otras Empresas No vamos a permitir Que el presidente López Obrador Se convierta En un represor Aseguró por la mañana El senador Y coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado Dijo que recibieron 90 denuncias Sobre abuso de autoridad En la Comisión Especial Para Investigar Abusos de Autoridad En Veracruz Y que en el estado Hay 1.033 personas Detenidas Acusadas por este delito Sería un error El día en que El presidente del INE Por una consideración De tipo político Deje de ir A una invitación De cualquier partido Si Morena Me quiere invitar Como hace dos años Claro que aceptaría Aseguró por la mañana El presidente del INE Lorenzo Córdoba Dijo que entiende Que no debe ser Un provocador Porque ya hay muchos Que se suben al metro A grabar para hacer puntitos Y conseguir una candidatura Vamos a tratar De buscar Que el diálogo Con el gobierno federal Se mantenga Siempre y cuando Se le dé la seriedad Y sea en un ambiente De respeto El sábado en la noche Nos avisaron Que por cuestión De agenda Se cancelaba La reunión De hoy Aseguró por la mañana El diputado del PAN Santiago Krill Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza En 20 pesos Con 61 centavos Terminó la Mañanera Sofía ¿En qué va el presidente? Ahí sigue Ahí sigue El presidente Ya está terminando Hoy habló Bastante del Tren Maya Hablaron de programas De bienestar Y le preguntan Sobre el senador Ricardo Monreal Le preguntan directamente ¿Qué significa Ricardo Monreal Para su proyecto de nación? ¿Qué ha significado? Si Ricardo Monreal Tiene las puertas abiertas De Palacio Nacional El presidente responde Que Ricardo Monreal Es un precursor De este movimiento Así como muchos Dice el presidente De toda esta etapa Que han tenido Dice es una etapa En la que viene de lejos De la revolución Muchos han luchado En este caso Habla de Ricardo Monreal De 1998 Cuando decidió sumarse Al movimiento Para la gubernatura De Zacatecas Dice esto es un esfuerzo Es la unión de voluntades De muchas mujeres Y hombres Y le preguntan nuevamente ¿Ricardo Monreal Tiene abiertas Las puertas De Palacio Nacional? Y el presidente responde Sí Él Y todos tienen abiertas Las puertas Y nada más Pero ya no va Y dice el presidente Esto sin que le pregunten En el tema De los relevos Es muy sencillo Lo mejor es preguntarle Al pueblo Y se ha avanzado mucho En el tema De las encuestas Y las encuestas No fallan Entonces tiene abiertas Las puertas Pero el presidente Insiste en el tema De las encuestas Ya lo sacó Del terreno De los ambiciosos vulgares Es un avance ¿Qué más? Bueno vamos hasta La Facultad de Derecho De la UNAM Hoy reanudan Actividades Inicia El periodo De estudios Allá en la Universidad Autónoma De México Héctor Herrera Te escuchamos Buen día Buen día Héctor ¿Qué tal Ciro? ¿Cómo están? Muy buen día Manuel Pues efectivamente Después de Pues prácticamente Casi dos años Que debido a la pandemia Se tuvo que abandonar Las aulas De las escuelas universitarias Hoy En la Facultad de Derecho Y otras facultades Han decidido Regresar de manera Presencial De forma particular Ciro La Facultad de Derecho Nos contaba Hace un momento El director Raúl Bustamante Que hizo una encuesta Entre los profesores Y los maestros Que cuál era su decisión Porque Digamos La intención inicial Es regresar así De manera híbrida Y el 54% De los profesores Se inclinaron Por regresar a clases Junto con los alumnos Y el otro Pues 46% Decidió Seguir haciendo a distancia Sobre todo Maestros Que por la edad Por ciertas Pues enfermedades Tienen que estar Digamos Todavía resguardados No puede estar exponiéndose Ahora que bueno Todavía estamos En esta cuarta ola De contagios Algunas otras facultades También están regresando Contaduría Ingeniería La mayoría Siguen siendo presenciales Y medicina Por ejemplo Dontología Talleres Y laboratorios Si están existiendo De forma presencial Hay otras escuelas Y facultades Que han tomado La decisión Que sea A partir del 15 de febrero Que regresen Ya de manera abierta Es el caso De Acatlán Es el caso De la facultad De estudios Superiores Istacala Pero bueno Pues nuevamente Está tomando vida La ciudad universitaria Ciro Manuel Observamos a los alumnos Que ya están Llegando a clases Maestros Que desde temprano Recibieron A sus alumnos Aquí en La entrada De la facultad Donde está este Reloj Que apunta Por supuesto La hora Así que Pues retomando vida Ciudad universitaria Y prácticamente Toda la universidad Nacional Ciro Manuel Gracias Muchas gracias Héctor Buen día Gracias a ustedes Buen día Manuel Bueno Yo soy Intrudor Primero ministro De Canadá Dio positivo Por COVID Pues efectivamente Lo que dice Se siente bien Va a continuar trabajando Creo que no es la primera vez Creo que no Creo que para él Tampoco es la primera vez Se siente bien Va a estar trabajando A distancia Dice Julio Santella Ciro Es Expresidente De la INEGI Hace una lectura Ahora sobre el crecimiento Del Producto Interno Bruto Que se está estimando Para Pues para el 2021 De Dar los datos En general Él dice que incluso Hay que pensar que ya Sin el ajuste estacional No habría que cerrarlo En 5% Sino en 4.8% Y luego dice Julio Santella Hay muchos economistas Que se cuestionan Si la economía mexicana Entró en una nueva recesión Por tener dos trimestres Consecutivos De contracción secuencial También cabe la posibilidad Dice Julio Santella Que la recesión Iniciada en el 2019 o 2020 No hubiera concluido Dejemos Dice que se pronuncia El Comité para el Fechado De los Ciclos Económicos Sobre esta economía mexicana Pero pues pone Pues una buena pregunta ¿No? Estamos O no hemos dejado De estar en recesión Ciro Simplemente no hay crecimiento Bueno Nada más Por lo pronto Ciro Pareja Ciro por la mañana ¿Qué equipazo La selección? ¿Qué pasa pareja? En Jamaica En Jamaica Eso no cualquiera Le gana a Jamaica En Jamaica No Con muchos Este Muchos problemas Pero Pero Panamá Le gana a Jamaica 3-2 Que nada que ver Con el equipo de Jamaica Que se vio contra La selección mexicana Pero la selección mexicana Pues yo creo Fue muy superior Pero pues no No meten gol Es un equipo sin gol A pesar de que Llevarme un delantero Como fue un Esmor Y que la verdad Pues no Yo creo Yo para mí En lo personal No debería estar ahí Ayer metió un gol Ayer metió un gol Se lo anularon Lástima que estaban Fuera del lugar ¿No? Sabes Lástima que estaba Pero lo que se me hizo raro Por ejemplo Es Alexis Vega Que ahora sí Le salvó la chamba Literal Le salvó la chamba Al Tata Martino Allí en Jamaica No iniciara El partido Contra Costa Rica Entonces Este Ahí veo ya Malas decisiones Tácticas En cuanto a Al entrenador De la selección Ayer Ayer se vio Un equipo Desordenado Con jugadores Que ahora sí Que la redundancia Juegan A lo que se les ocurre No se ve Ese trabajo En táctica fija Como los tiros de esquina Tiros de castigo No se ve Ese trabajo Entonces Por lo tanto Pues es Es lógico Que no No tengan buenos resultados Este equipo Que yo creo Que tiene El material humano Suficiente Como por ahí ¿Cuál material humano Suficiente? Yo creo Cada vez que los escucho Digo ¿No viste al Chucky Los han El problema Pareja Es que desde hace Muchos años En la televisión Mexicana Puedes ver los partidos De la liga inglesa Española Italiana Rusa Sueca Polaca Yugoslava Si es que todavía existiera No Serbia Bosnia Croata Puedes ver todo el fútbol Cuando ves Al choque O sano Tres veces ayer En tiros Al filo del área Y los tres Los mandan A la tribuna Dices ¿De qué hablan? Cuando dicen Hay muy buenos jugadores ¿Cuál? Cuando ves al Tecatito Corona A ver ¿Qué le hubieras dicho A uno de tus chavos De 16 años Que remata una pelota Así Frente al portero Y ni siquiera llega A la portería Al tiro Pero hay gran talento En el equipo mexicano Cuando ves Todos los pases Que equivoca Herrera Si No Es que Y ya La Ya puedes ver Cualquier partido De cualquier liga En la televisión Desde hace 10 años 15 años 20 años 20 años Sí Entonces dices Tenemos un equipo De cuarta Yo Insisto Que es aquí El técnico Para mí es el técnico Obviamente que los jugadores Pues tienen mucho que ver Era Osorio Y era Aguirre Siempre el que Siempre el que dirige Es el técnico Y son los mismos jugadores Qué tristeza El partido ayer Contra un Costa Rica Que Muy limitado Muy limitado Pero cada vez que mandaba Un contragolpe Y tuvieron dos Dos de gol Que afortunadamente No No las definieron Porque si no Se hubiera puesto La cosa muy fea Para Pero te Perdonamos el comentario Permíteme interrumpirte Porque Interrumpo Porque Pedimos una opinión A la Secretaría De Gobernación Sí, señor Sobre este Diferimiento Del diálogo Que Ah, con el Partido de Acción Nacional Presidente del PAN Dijo que si Les volvían a aplazar El diálogo Se iban Santiago Krill Nos dijo en la mañana Que sin ninguna razón Les habían Pospuesto De última hora El evento Que iban a tener hoy En una tarjeta La Secretaría de Gobernación Nos dice Que En realidad Hubo un aplazamiento Para la reunión Que debió darse El martes De la semana pasada Que el secretario De Gobernación Lo platicó Con Santiago Krill Y tal como nos dijo Santiago Krill Se debió A la imposibilidad De conciliar Las agendas Todos estuvieron De acuerdo Y quedaron Nos dice La Secretaría De Gobernación Que esta semana Se instalaría La mesa El lunes O el martes Pero Que no pudieron Hablar Para acordar Una fecha Y el sábado Alguien Del equipo Del PAN O de Santiago Krill Preguntó Por la reunión De hoy lunes A las once Y Gobernación Les respondió Que no se habían Puesto de acuerdo Y no habría reunión Hoy El lunes Así De simple Nos dice La Secretaría De Gobernación Que no están Posponiendo nada Que la semana pasada Acordaron Que había problemas De agenda Quedaron de fijar Una nueva fecha Y alguien Del equipo De Santiago Krill Habló el sábado Y el gobernador Le dijeron Pues que no estaba Programado Para hoy Posición De No posición Tarjeta informativa De la Secretaría De Gobernación Ahora sí Pareja Viva la selección Que tuvo la oportunidad Ayer Prácticamente Haber amarrado El pase No si Con todo respeto Tomamos en cuenta Si hubiera ganado Ayer la selección Uno de los juegos Que le faltaría Sería de local Contra El Salvador Contra el Salvador Y vamos a pensar Con todo respeto Para los salvadoreños Que ese es un partido Que si podría ganar La selección Con jugadorazos Como el Chucky Como tan El Chucky El Chucky El Chaco Ese Pero pues nada 0-0 con Costa Rica Y ahí sigues Empatado Con ahí En la tablita En Estados Unidos Con 18 puntos Y abajito de ellos Está Panamá 17 puntos Imagínate Panamá Ahí vienen los panameños Por suerte Costa Rica Ya se quedó 5 puntos atrás Y no Hasta nos sacan Del repechaje Sí Ahora pues Esperando que le ganen A Panamá Este miércoles ¿Y por qué le va a ganar? Panamá es un mejor equipo Que Costa Rica Al menos eso Dice la estadística Que tenemos ahí en pantalla Estadísticamente hablando Sí ¿Por qué le van a ganar a Panamá? Yo creo que Ya los mismos jugadores Deben de reaccionar Independientemente de Que se manden solos Que se manden solos Sí La verdad sí Es que tú los ves Los vi ayer Y cada quien juega Lo que se le va ocurriendo Ya sabemos que el decatito Es un tipo encarador Me equivoqué del principio Al fin O sea No te está contrariando El técnico Él acepta que se equivocó Pues sí Sí, pero ese es el problema En unas eliminatorias ¿Cómo puedes estar aceptando Que si te equivocas? Para eso está Para eso lo contratan Para que no se equivoque Aquí la verdad Yo creo que deja mucho Que desear este señor Y te digo Literalmente Le salvaron la chamba Allá en Jamaica Y ahora Lo que se vio contra Costa Rica Pues ahí está Se sigue equivocando Y le siguen soportando Sus ¿Pero qué haces? No puedes en este momento No puedes traer Ni al Vasco Aguirre Ni al Piojo Herrera ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no los puedes traer? Porque están Porque tienen Porque existen Unas cosas que se llaman Contratos Uno está contratado Con un equipo Otro está contratado Con otro Creo que el Vasco Aguirre Se va al Mundial de Clubes Se va a Clubes El sábado Se va a Dubai O a Emirates Árabes O a Emirates Árabes Ese torneo Absolutamente irrelevante Pero bueno No La única importancia De ese torneo Es que sirve Para promover La conca champi La conca champi Es la única relevancia Pero bueno ¿Tú sigues pensando Que México Le va a ganar a Panamá? Yo sí Yo sí Yo confío muchísimo La verdad Eres pura fe Eres hombre Yo sí Confío mucho En los jugadores Hay jugadores buenos Como para calificar Y a quitarse de problemas Ya después Si tienen que despedir O no al Tata Martín Pues eso ya es cuestión De la federación Y todos esos directivos Pero yo creo que está Haciendo un muy mal trabajo No se ve No se ve en la cancha Es una tristeza No, no La verdad Esto no es una selección mexicana Como la que todos esperábamos La verdad Pero bueno Esperemos que la elección Déjala ahí ¿Viste a Nadal? Vi a Nadal Vi Imagínate un poquito Más de cinco Fue en la madrugada ¿A poco no duermes? Pues sí Le echaba una pestañita Y luego lo volvió a ver Imagínate En tu tela hay una función Que se llama grabar Sí, sí No, no, no Yo vi a Nadal Como a las diez de la mañana No, no, no Yo sí lo quería ver en vivo Además le adelantas así Oye, ya me empecé a mediar a dormir Cuando iba perdiendo Los dos primeros sets Y dije no Esto ya valió Y el tercer set Inclusive le iba perdiendo Tres, cuatro Tres, dos Y cero, cuarenta Y cero, cuarenta Alguien te dice Los partidos se ganan En cuarenta a cero Cuarenta Cuando se te van en eso Pero pues no le hacen caso Y se enojó Y después le ganó Los tres, los tres siguientes ¿No? Los tres set siguientes Bueno A Medvede Nos tenemos que ir pareja ¡Hombre de fe! Claro que sí Va a ganar la selección El último mexicano Que cree en la selección Primero Dios Va a ganar Primero Dios Primero Dios Bueno, nos vamos Vámonos y nos vamos Gracias Se quedan con Javier Poza Buen inicio de semana Pásenla muy bien Música Gracias por ver el video.